Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré, amando más Y te cuidaré en el bien y el mal El cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La usurpadora, esperando por tu amor La usurpadora, te haces daño corazón Descúbreme, recuérdame La usurpadora, Dios Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré, amando más Y te cuidaré en el bien y el mal El cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La usurpadora Esperando por tu amor La usurpadora Te haces daño corazón La usurpadora Esperando por tu amor La usurpadora Te haces daño corazón La usurpadora 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 Gracias por ver el video